Gracias por preferir CRC Noticias, la incautación de marihuana en un campamento de venezolanos en Cali y el intento de asesinato de un hombre por parte de su compañera sentimental en el norte del Valle del Cauca, entre las noticias de nuestro panorama regional. En un aparente ataque de celos, una mujer intentó asesinar a su esposo en el municipio de Anserma Nuevo, norte del Valle. El hecho se habría originado cuando el hombre había llegado a la vivienda en aparente estado de embriaguez. Acto seguido, la dama procedió a cortarle las venas en momentos en que el hombre dormía. Luego, ella procedió a cortarse las venas y minutos antes. Al parecer, habría ingerido un veneno para combatir las garrapatas. Ambas personas fueron trasladadas a un centro asistencial en el municipio de Cartago, donde los médicos de turno procedieron a salvarle la vida al hombre, pero los esfuerzos por mantener con vida a la mujer, identificada como Sandra Mónica García, de 39 años, fueron infructuosos. La víctima, una ama de casa, le sobrevivió en dos hijos. Cerca de 5.900 gramos de marihuana fueron incautados por la policía en Cali, en un campamento venezolano ubicado en el sector de la terminal de esta ciudad. Las autoridades, utilizando guías caninos, lograron confiscar el alijo que estaba en este lugar. Bueno, esto es una actividad que se desarrolla en conjunto con la administración municipal. Se está haciendo un trabajo integral allí alrededor del terminal de transportes, donde se encuentran estas personas de nacionalidad venezolana. Llegamos allí a hacer una intervención donde en el lugar de los hechos encontramos unos estupefacientes, exactamente 5.900 gramos, los cuales se encontró en una de estas carpas. Asimismo, se realizaron unos comparendos al Código Nacional de Policía, los cuales estaban infringiendo el artículo 27 en su numeral número 6, el cual nos habla del porte de armas blancas. De la misma manera, hay un menor de edad, de nacionalidad colombiana, 15 años, el cual se encontraba allí solo, no estaba en compañía de ningún adulto. Ante un juez fueron presentados los ocho presuntos integrantes de la banda Octoplus, dedicados al hurto de teléfonos celulares que cargaban los ciudadanos en maletines, bolsos o morales, mediante la modalidad de cosquilleo. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta organización criminal operaba en las estaciones y los buses del sistema integrado Mío y buses intermunicipales de cinco comunas en la ciudad de Cali. El ente investigador les imputará cargos como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y receptación y pedirá la medida de aseguramiento para estos ocho presuntos integrantes de esta banda delincuencial.